Hola amigos, soy Nicolás. Hoy les voy a mostrar cómo quitar el fondo de un logo en Photoshop, pero de un logo que es más bien complicado. Acá tengo una imagen que obviamente se la dejo en la descripción como siempre. Y como pueden ver, en este logo, o en esta imagen tipo logo, vamos a encontrar que tiene un fondo un poco molesto, que es la repetición misma en realidad del logo. Y se pueden encontrar con este tipo de imagen. Esta es la descarga de internet, me pareció bastante linda, entretenida. Pero para recortarla, perdón, puede ser compleja. Si usamos la herramienta lazo, pincel o alguna de estas, la verdad que se complicaría mucho. Lo más lógico sería usar la herramienta pluma para recortar todo el borde y de esa forma que nos quede bien el contorno, la forma hecha. Pero, nosotros como somos los piolas del Photoshop, obviamente, vamos a utilizar el siguiente recurso o truco. Muy bien, seguime entonces. Utilizamos la herramienta varita mágica y me voy a acercar más o menos por acá. Y lo importante de las imágenes en Photoshop es darte cuenta, estudiarlas, tratar de verlas como blanco, negro, grises, no sé, una onda matrix por decirte. Fíjate lo que hice yo. Vos deberías tener la tolerancia en 32 supuestamente. Y lo ideal sería seleccionar todo lo que es el borde para partir de ahí. Después invertir y, bueno, trabajar a partir de esto. Pero, la verdad que se complica bastante estar seleccionando todo, como ves acá. Ahí, bueno, se complica, se complica. La verdad que es difícil. Así que simplemente lo que hacemos es subir la tolerancia ahí a 100. Y hacemos un clic. Mucho cuidado con esta opción de contiguo. Tiene que estar seleccionada para que la selección sea igual al color donde estamos haciendo clic. Y en este caso, como el borde de este color es todo el mismo, ¡chan, chachachán! Fíjate. Lo que está haciendo es una selección de todo este color alrededor de este borde. Bueno, muy bien. Ya tenemos la base hecha. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la máscara rápida o la letra Q, el teclado, y activamos la máscara. Si te podés dar cuenta, ya está hecho la mitad del trabajo. Lo único que hay que hacer es esto que está pintado de rojo, despintarlo con la herramienta pincel. Lo podemos hacer simplemente con la herramienta pincel en blanco. Ahí voy despintando. O tal vez podremos utilizar, acá adentro, bueno, tengo un montón de herramientas, el bote de pintura y exactamente lo mismo. Pinto y ¡chan! Se acabó. Me quedó un reborde por ahí que lo estoy viendo. A ver si con un clic se elimina. Sí, se eliminó. Listo. Si no, con pincel de forma manual. Listo. Salimos de la máscara rápida y ya está hecha totalmente la selección. Veo que acá quedó un pedacito porque tú hice el gran error de primero hacer con el pincel y después con la máscara. Así que listo, lo elimino. Ah, lo pasé al 100. Lo tenía seteado de otra cosa que estuve haciendo antes. Muy importante eso. Bueno, muy bien. Ahora sí, yo calculo que ya está. Ya está casi. Esto detalle que, bueno, me van a volar un poquito loco. No, en realidad no. Listo, ya está. A ustedes no deberían tener mayor problema. Yo porque tenía la herramienta configurada y bueno, tuve que dar un par de vueltitas más. Pero listo, ya estaría. Lo que hacemos es convertir la capa fondo en capa común y simplemente podemos eliminar o crear una máscara y ya está. Tenemos la imagen recortada del fondo y la podemos trabajar en donde queremos. Podemos guardarla en PNG, PSD, JPG, bueno JPG no porque no perdería el fondo transparente, pero sí en PNG u otro tipo de formato. Así que listo, ya está. Interesante saber que este borde nos sirvió de mucha ayuda tipo ser la vida para poder hacer el recorte. Así que sin más, ¿qué te puedo decir? Suscribite. Seguí viendo los otros videos que están en el canal sobre cómo recortar y cómo utilizar otras herramientas que están muy, muy buenas para desarrollar cualquier proyecto o bueno, lo que te sirva para vos. En cuanto a imagen hay un universo por ver. Así que hasta acá llegué yo y nos vemos la próxima. Chao.